¿Cómo están amigos? Por ahí andarán las cámaras de espuelas y caballos lo que es este 17 de diciembre en Ocampo, Tamaulipas en los 15 años de Alejandra Nayeli Ábalos Álvarez, por ahí en Ocampo, Tamaulipas A esto de las 11 de la mañana se les cita a los cabalgantes para que lleguen por ahí a la colonia Olmos donde por ahí arrancarán la cabalgata del campo deportivo hasta la iglesia Posteriormente se realizará nuevamente la cabalgata de la iglesia hasta la casa de la familia Ábalos Álvarez ahí en la colonia Olmos en calle Melón, donde por ahí estará ofreciendo esa rica comida de rancho y por la noche en el bailongo por ahí estará el grupo Densidad de Mante Tamaulipas Recuerda llevar su cubrebocas, su gel antibacterial y por ahí bueno, ahora sí que un saludo a todos ustedes y ahí van a andar las cámaras, puertas y caballos de los 15 años de Alejandra Nayeli lo que es por allá en Ocampo, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho y arrebatos acá